Buenos días, chicos, buenos días. Martes, ¿no? Martes, sí, fantástico. Hoy tenemos un tema súper interesante. Yo creo que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida. Yo creo que es una constante en nuestra vida. Y es el concepto que a Krishnamurti le fascina, y a mí me fascina también, le fascina como lo lee Krishnamurti, que es el concepto de autoridad. Ahora, ya sabéis que la autoridad está presente en nuestra vida todo el tiempo, desde pequeñito, en la educación, en el trabajo, en el desarrollo social. Es más, el concepto de autoridad llega a puntos infinitamente álgidos en el mundo de la meditación, del yoga, incluso en el mundo de la autoayuda. Y es increíble, o a mí me resulta increíble, cómo podemos establecer un cambio de cromos, que incluso llega a puntos fantásticos, que yo los llamo hasta cromos religiosos, donde de repente hay una movida ahí meditativa, yógica, filosófica, de un mundo religioso, digamos, europeo, a un mundo asiático, budista, hinduista, japones, lo que os dé la gana. Y entonces, de repente, pasamos de coger una autoridad que consideramos castradora, en términos generales, a admitir una autoridad que está estratificada como los ejércitos. O sea, tiene hasta colores, tiene hasta, yo qué sé, hasta en la psicología, en el mindfulness, en lo que queráis, en el MBSR, hay estratos, 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 hay como, vamos, soldados de plomo, tenientes, coroneles generales, y luego hay gente que está en otra galaxia. Y lo fascinante de esto, a mí lo que me fascina, lo que me hace preguntarme, es qué facilidad tiene el ser humano, tenemos, de adoptar esas creencias de personas humanas, de carne y hueso, como nosotros, que de repente les damos, pero esto pasa en la meditación, pero pasa también en la autoayuda, hay una serie de gurús ahí de la autoayuda que son fascinantes, solo les falta andar por las aguas. Hay uno que es el de la boca, sí, es muy grande, que se hace la gente pasar por por ascuas de fuego, algunos se han quemado, algunos, otros no sé qué va a pasar, que no se han quemado, no lo sé, que le damos esa facultad de ser seres superiores que están en la Tierra. Digamos que es el concepto de Marvel de héroes, que pertenece a Marvel, pero en otro lugar, ¿no? Y luego también está luego el tema de la neurociencia, que también está estratificada, que hay unos, hay líneas de investigación de todos los tiempos. Digamos que Occidente siempre tiene, yo que sé, de la revolución industrial, siempre tiene esta necesidad de todo lo que es pensamiento o creencias, o sea, llevarlo a un punto de demostración. Es decir, si yo medito, necesitan medirte, ponerte ahí cosas en la cabeza para decir, uy, este tipo le cambia la temperatura, este tipo le llaman field de no sé qué y no reacciona. Esas tonterías. Pero todo es un fin, todo tiene un fin económico. O sea, no hay nada que esté libre de un tema de poder o de economía. Entonces, para tratar este tema de la autoridad que a mí me gusta mucho, no la autoridad, me gusta cuestionar la autoridad, todo lo que me rodea. No sé, puedo poner, mire, es que ejemplos tenemos en todas partes, el periodismo, el periodismo digital, el periodismo de gastronomía, el periodismo de vino, no sé, cada cosa por ahí. Es más, yo, bueno, no lo cuento, lo dejo. El recuerdo, bueno, la autoridad, ya sabéis, no quiero contar cosas. Voy hasta que le he ido hoy. Pero bueno, lo que sí que quiero es revisar con vosotros un texto que he preparado que tiene que ver con pues cómo veo la autoridad, el principio de la autoridad, qué es la autoridad, cómo nos movemos, las dependencias que hemos creado para sostenernos en la autoridad. Es decir, no preguntarnos, en realidad, estar sometidos o adictos a la autoridad. A la autoridad es, sobre todo, a la autoridad positiva. Entonces, para eso recurrimos a muchas cosas, farmacología, drogas ociosas, drogas de farmacéuticas, alcohol, varios, meditaciones, buscando la solución, mindfulness, base, stress reduction, yo qué sé, visualizaciones, cambio de dieta, solo verdura, no como pollo, no como huevo, lo que os dé la gana es que estamos todo el día ahí, 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 entonces nada, quiero revisar con vosotros este mínimo texto que trata sobre la autoridad para solamente una cosa, preguntarnos, preguntarnos dónde estamos, qué es la autoridad, como a veces también somos autoritarios, porque esto no es una cuestión de la autoridad es los de arriba, no, todos tenemos en nuestro espacio vital, nuestra vida, según donde nos movemos, ejemplos donde somos autoritarios o ejercemos la autoridad, algunas veces porque viene de fábrica, otras veces porque alguien superior a ti te ha hecho de autoridad, te ha tocado las bolas, tú has disimulado, has hecho el farsante un poquito, pero se te ha quedado y luego esa autoridad tú la tienes que volcar en otra persona a la que puedas someter y la cadenita va así, va así, va así, esto es muy normal, es muy humano, ¿ok? Entonces conviene ir preguntándonos el tema de la autoridad y cómo aceptar la autoridad o no aceptar la autoridad o preguntarnos. Bueno, ahí vamos. seguimos la autoridad de otro, la experiencia de otro y luego la mudamos. Esto es muy común en todos, esto es un ejemplo que yo lo hago mucho, o sea, yo de repente me meto con algún elemento que me gusta mucho, pam, 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 por ejemplo, que me fascina y he pasado por fases de todo tipo, he pasado de verlo, o sea, si lo veo en vídeo y lo oigo, veo y oigo, me crea una imagen, si solo lo oigo y no veo vídeo, me crea otra imagen, si luego escucho lo que me dice y lo trato de analizar, me provoco las cosas, me ha provocado de todo, he vuelto a él, porque a mí me parece el elemento número uno, no es que es el gurú, es que es el que se atreve a ponerle nombre a las cosas o a hacernos preguntas que los demás no nos hacen. Es un ejemplo de una persona que no te dice lo que tienes que hacer, como la gran mayoría. Hay algunos que otros que, bueno, que anda así y que no dice cosas extrañas, simplemente que te pregunta. Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Entonces, seguimos la autoridad de otro, la experiencia de otro y luego la dudamos. De repente, adoptamos a una persona, es que sea, pero puede ser también en el trabajo, en los líderes de las empresas, fájate cómo era Bill Gates, ya, cómo era Steve Jobs, ya sí, yo se murió porque se automedicó. Bueno, es su elección, es su elección. Ahora, llevarlo nosotros a ese punto, pues yo lo llevaría, pues yo creo que no. Yo comería a lo mejor frutos secos y tal para curarme, pero también acudiría a la medicina. Sí, las dos cosas, no pasa nada, no me va a sentar mal, pero entonces tendremos siempre a mitificar. Entonces, seguimos la autoridad de otro, la experiencia de otro y luego la dudamos. Esta búsqueda de autoridad y su secuela, desilusión, porque es una desilusión, es un proceso doloroso para la mayoría de nosotros. Bueno, hay gente que no, hay gente que es tan ciega que ni siquiera duda y ahora revisaremos ejemplos, ¿no? Que está ahí, 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 pero en realidad digamos que en ese proceso y eso es lo que entiende de, bueno, Grislamurty de busca la autoridad porque necesitamos protección, necesitamos, necesitamos, nos sentimos como endebles, como inseguros, entonces alguien, necesitamos la justificación de alguien para que te diga, ay, coño, el de bueno, ay, sí, este es el camino que te va a llegar al éxito, lo que tú quieras, pero lo normal es que en un momento dado dudemos, hay gente que no, hay muchos millones de gente que no duda de nada, ¿ok? Pero el asunto va más hacia una primera cuestión de la autoridad, dudar de la autoridad y luego ir hacia adentro, hacia adentro sí, hacia ti, o sea, hacia adentro, no meterte así, hacia ti, pensar en qué estás haciendo, qué tipo de autoridad estás aceptando y qué tipo de autoridad, si es que ocurre, estás tú implantándole a los demás, esa es la pregunta, ¿ok? culpamos o criticamos a la autoridad una vez aceptada al líder, al maestro, pero no examinamos nuestro propio anhelo de autoridad que puede dirigir nuestra conducta. Una vez que comprendamos este anhelo, comprenderemos el significado de la duda, o sea, entender por qué queremos ser autoridad. ¿Tú quieres ser autoridad? ¿Tú quieres ser el cocinero más genial del mundo que sabe todo que nos va a decir cómo va la vida? ¿Tú quieres ser el coach que va a decir tal? Nosotros, pregúntanos, ¿tú eres el líder excelso de, yo qué sé, de lo que tú quieras, de empresas que nos vas a llegar a todos? ¿Tú quieres ser eso? ¿O la otra pregunta? ¿Qué tipo de autoridad acepto yo? ¿Y por qué la acepto? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? ¿Me obliga? ¿Me obliga? Esas son las preguntas. ¿No hay en nosotros una tendencia muy arraigada a buscar dirección, a aceptar autoridad? Tenemos una tendencia muy arraigada a buscar dirección, a que nos guíen, a aceptar autoridad. ¿De dónde viene este impulso en nosotros? ¿Nos surge de una manera propia esta incertidumbre, de nuestra propia incapacidad para saber qué es verdad en todo momento? Esta es la pregunta que desde pequeños consiguiéramos que nos enseñasen a tener criterio, a entenderlo, a ponerlo en marcha y a partir de ahí ir moldeándolo como tú quieras, no a una autoridad, a un criterio impuesto que cuando somos pequeños y nos están educando nace de una base que yo acepto como buena porque nuestros padres nos han, o sea, nuestros padres yo entiendo que nos han querido educar bien. lo que pasa es que vienen con sus paquetes igual que los padres de ellos, igual que nosotros venimos con nuestros paquetes autoritarios. Por eso es importante y ya lo veremos más adelante descubrir esa área donde tú puedes experimentar de manera unilateral sin influencias de nadie que te digan que es lo correcto, que no, el camino de la verdad, de la excelencia, de qué acepto, de qué no acepto, de cómo relacionarte con tu mujer, con tu novia, con tu novio, con lo que te dé la gana, con la familia, no sé. Queremos que otro nos trace el mar de nuestro conocer. Deseamos estar seguros, deseamos encontrar un refugio seguro y seguimos a cualquiera que nos dirija. La incertidumbre y el miedo buscan orientación. La incertidumbre y el miedo buscan orientación y obligan a la obediencia y al culto a la autoridad. La tradición, la educación, nos crean patrones de obediencia. Quiero certezas. ¿Quién me da certeza? Por un patrón, yo que sé, que venga del pasado, porque me da, porque me da, me da, es que me tranquiliza. ¿Te tranquiliza? ¿Qué te tranquiliza? ¿Te tranquiliza? ¿Qué te manden? ¿Algún momento en tu vida vas a tener la capacidad de pensar por ti mismo? Necesitas que te digan, necesitan que te den el Soma. Ay, toma la pastillita, me la tomo, por ejemplo, la farmacéutica. Ay, voy ahí al centro de meditación, me dan el curso, me hago profesor, profesora, y digo a la gente lo que te... Ahora yo transformo la economía de la nutrición y aquí tengo yo el... ¿Tú necesitas eso? ¿Tienes capacidad de escucharte? ¿Tienes capacidad de pensar por ti mismo o por ti misma? ¿Ah? ¿Qué preguntas la autoridad? Y así, a través de la obediencia, la libertad no puede ser conocida, ¿no? Porque nunca sabes ni vas a saber lo que tú piensas, cuáles son tus principios, si estás contracorriente o no. Es más, ¿por qué no estar contracorriente? Porque nunca has tenido la opción ni la decisión de ejecutar las cosas bajo tu punto de vista, el que sea. El que sea. A través de la obediencia, la libertad nunca puede ser conocida. La libertad viene con la comprensión, no a través de la aceptación de la autoridad ni a través de la imitación. De la imitación. Un ejemplo brutal son los deportistas de todo tipo. Siempre están los días, los maestros que te van a decir lo que tienen que hacer y hay verdaderas barbaridades de todo tipo. Los días, el ejemplo del deporte profesional existe como en la alta empresa, los ejecutivos y tal. Es la misma, la formación, vete aquí, vete allá, lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y hay verdaderas barbaridades y luego hay una cantidad de incapacidad emocional alrededor de esa persona que es brutal. o sea, tú sí, sí, es un líder, bueno, le han dicho que es un líder, es autor, lo han proclamado líder, tiene la autoridad de líder y luego es un incapaz, un incapaz social porque todo en su vida gira alrededor de el éxito y el poder. Un incapaz, un incapaz de ponerse en el lugar del otro. Eso ocurre mucho en los tenistas, perdón, en los deportistas profesionales y eso ocurre mucho en el mundo del éxito y de la empresa. Es mucho, incapaces de ponerse en el lugar del otro. Ahora lo veremos. Bueno, ya sabéis, a través de la obediencia, la libertad nunca seguimos. Y así, en los comienzos, cuando somos pequeños, cuando no se puede porque ni el físico ni la fuerza acompaña, se junta la educación cuando somos hijos, cuando somos pequeñitos. Dada con buena intención por parte de nuestro entorno, por nuestros padres de lo que aprendieron y eso nos marca nos marca. Digamos que es un espacio de tiempo en el cual, más allá de que empecemos a percibir ciertas cosas de que no me gusta, no me gusta, no tiene que ver, no es una crítica hacia los padres ni nada. Es un proceso de, hostia, esto no me gusta, esto me obligan, esto tal, dentro de un entorno educativo. Pero ya empezamos a tener la primera. La primera y ahí existirán muchos momentos, todos tenemos recuerdos donde sabemos, sabemos, porque en el tiempo lo hemos visto, de cómo nos han ido colocando a ciertos lugares que los demás, en este caso nuestros padres, la familia, pensaba que era lo correcto. En esos momentos puede ser desde un golpe, un castigo, puede ser una limitación, puede ser el entendimiento que nosotros hacen de lo que debe ser nuestra conducta y caminos, el buen camino a seguir. Aquí pueden hacer el primer conflicto, lo que os acabo de explicar. No, no es esto una cuestión de culpar a nadie, sino de revisar y revisarnos de dónde venimos por lo aprendido por imitación, por imposición, por tradición o por educación. Y así la deriva del porque sí, que os sonará porque sí, porque lo digo yo, el no llevar la contraria, el preguntar ofensor que provoca en el otro la ira de cuestionar su autoridad, porque el otro tampoco se pregunta o le cuesta preguntarse. Es lo que yo llamo el sofocón. Todos de pequeños habremos tenido algún momento en la vida o no tan pequeños en donde ha pasado algo y tú has decidido hablar, te has lanzado, la pregunta la sigues revisando 40 años después, consideras que era buenísima y oportunísima y lo que has provocado es un sofocón que puede ser familiar o externo ante tu pregunta porque has sofocado o has hecho cuestionar o has cuestionado a la autoridad y como esa autoridad nunca ha tenido porque no ha sabido o no ha querido cuestionarse, se ve sofocado. Los sofocones a mí me encantan. Es más, son convenientes cuando uno le pega un sofocón a alguien o a un grupo es algo importante. A veces conviene un poco medir el sofocón porque igual ahí te puede, pero bueno, también iremos a eso un poquito más tarde. Los sofocones. El sofocón es algo maravilloso. Así en la familia, las familias, juegos de poder y dependencias emocionales. Así en la educación, la pública y la privada. Los dos, las dos, compartiendo ideologías y órdenes. Así los sentidos de pertenencia, castradores de lo externo, externamente extraño y peligroso. La autoridad tiende a aglutinar, a aglutinar, es decir, a concentrar y eso existe en todos los ámbitos. La familia, los amigos, los indogánicos. Entonces, lo externo, lo que no conoces es peligroso, es el enemigo. La autoridad es ¿para qué ir tú allí? Si aquí estás bien, ¿para qué ir tú allá? Si aquí estás bien, si aquí te lo doy yo todo, ¿a cambio de qué me lo das todo? A veces estas familias así, pues no sé, familias empresariales, es muy famoso esto de la cuarta generación, la quinta generación, la empresa familiar, este rollo que se ha montado hace unos años de la empresa, cómo aglutinar, cómo concentrar. Tienen hoy en día hasta psicólogos para los hijos que heredarán el futuro de la tierra en las empresas para ver cómo se protege el patrimonio, iba a decir el matrimonio, pero sí, también el patrimonio y el matrimonio, no sea que se cuelga alguien y la joda. Esas cosas, o sea, yo te lo doy todo ¿a cambio de qué? Es la pregunta que uno se debe hacer en la autoridad, ¿a cambio de qué? ¿Estoy dispuesto a soportar esto? ¿A cambio de qué? Interesante, ¿a cambio de qué? Transgredir, dar un paso al vacío. Unos lo dan y siguen, y siguen aguantando señalamientos y expulsiones. Otros se esconden y guardan y suman rencores que más tarde sacarán sin saber el por qué y lo sacarán como sepan, como quieran o como puedan. Es decir, esta acumulación de haber tragado de autoridad crea perfiles importantes, crea perfiles de gente que es desafiante, que se crece entre ellos, que se desafía y crea también ejemplos de mansos, pero antes o después ese manso va a sacar algo porque no puede estar uno tragando esto como beber agua, 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 y no mear, no soltar y al final explotas, pues explotarás. Cuanto más tarde explotes, más tarde verás cuáles son tus mecanismos si es que los ves porque has tragado tanto que no querías que tienes y no has tomado la decisión de romperlo o de decir no tienes más, no te doy más autoridad que llega el momento en el que tienes que sacarlo y lo sacas como sabes. Por eso a veces os encontraréis con ejemplos y decir, hostia tío, este tío sin venir a cuento ha pegado una explosión o esta tía ha pegado una explosión aquí y no saben por dónde piden la ponemos acumulado y de repente si tienes el ejercicio o la suerte de poder analizarlo y dices, hostia, pues esto me viene de aquí. Los patrones, patrones anteriores que se repiten. Ok, eso es interesante para ver la autoridad, la autoridad. Nacemos ordenados, nos ordenan, nacemos y vivimos a golpe de dictado, estratificación del poder. Lo vemos en la familia, en la educación, en el trabajo, en el gusto, en la definición del gusto. Lo vemos incluso cuando más tarde, después de una experiencia muerte, esa experiencia que os he contado antes de decir, hostia, no me aguanto, no aguanto más mi vida, la quiero cambiar. Incluso en ese momento, un despertar del no me aguanto, acudimos a la búsqueda de otras autoridades para que te digan qué hacer y cómo hacerlo. Yo os pongo mi ejemplo. Hace tres años tuve un momento muerte, es decir, no me aguanto más, no quiero estar más en este entorno de trabajo, no quiero estar más en esta ciudad, no quiero compartir más con esta gente, no estoy culpando a nadie, no me aguanto en mi vida matrimonial, no soy una persona que yo diga, hostia, me siento feliz, no es que estoy atacado, hablo más de la CUE, de lo que queráis, un momento. Entonces, inicié un proceso que fue peculiar, donde pedí ayuda, pedí consejo, me hice un retiro importante, me hice luego un curso de profesor de meditación, he hecho mil cosas. Dentro de ese proceso muerte, en el que gracias a mucha gente, a mucha gente, yo me siento más integrado conmigo, me siento más feliz, lo siento, la palabra así, más feliz. Ese mismo proceso por el que pasé, el del retiro, que pasó en el retiro, el del curso de meditación, los consejos que me dieron de estas personas, los doce pasos que hice durante siete meses, también, con el tiempo, lo he pasado por el filtro. Sí, lo he pasado por el filtro de cosas con las que no estoy de acuerdo, con ciertos conceptos de autoridad, reconociendo que hay espacios, momentos, incluso personas dentro de eso que acabo de contar que han sido y son no pilares, pero personas de gran ayuda y consejo. Pero dentro de eso hay cosas que yo, digamos, no me mamo. ¿Ok? No me mamo. Y no es una cosa personal contra ello, simplemente que no me lo mamo. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con incluso después de haber pasado por una experiencia de viaje-muerte, uno va a buscar qué ha ocurrido en ese espacio, en ese espacio de ayuda, ¿no? Donde he ido a buscar hay que me arreglen el resto emocional, que me den la pastillita, pues no, yo la pastillita me la tomé y luego la digerí y luego dije, no, ahora la pastillita soy yo, yo soy la misma pastilla y yo me lo pregunto. No necesito a nadie que me esté dirigiendo este es el camino del Señor, este es el camino de la sanidad, este es el camino de la conducta, este es el camino de la comidita perfecta, aquí vas a vivir 1500 años, este es el camino donde después de que te mueras vas a encontrarte del paraíso. No. Ok, nacemos ordenados, nos ordenan, incluso cuando hay una experiencia muerte y un despertar del no me aguanto, acudimos a la búsqueda de otras autoridades para que te digan qué hacer y cómo hacerlo. Ya os lo he explicado. Y nada, nada, un ratito, un buco de aire y vuelta a empezar, pues sigue la autoridad disfrazada de otra cultura, de otra religión, de otras ideologías, cualquier cosa menos descubrir tus miedos, quitarles el poder a la autoridad, quitarle el poder a tus hábitos, saltar al vacío por una vez o por mil veces que vengan. Es fascinante, a mí me fascina cómo el ser humano, el ser humano occidental, tiene ese poder, porque sólo le pasa al ser humano occidental, porque el ser humano oriental, llamado de la India, budista, a Japón, no tiene ese flujo tan potente hacia nuestra cultura, digamos, meditativa, religiosa, filosófica. No, pero Occidente ha dado un paso hacia Asia, en el terreno de la investigación, de la meditación, del yoga, que es fascinante. Entonces, comulga con rueda de bolinos de todo lo que le haga falta y más. Sin cuestionar, parece ser que ahora todos son carabelitos de rosa. Y lo que yo quiero explicar aquí es que a mí me fascina cómo cultura, esas culturas, otras culturas, indígenas, no indígenas, del norte, Anui, lo que tú quieras, como aprendizaje para ver qué cosas de ahí me pueden servir a mí. A mí me gusta mucho el tratamiento que hacen de la mente los países, las culturas asiáticas, que Europa no lo ha tenido. Lo ha tenido desde un punto de vista más religioso, aunque ahí también ha sido un poco religioso, pero muchas de ellas no son religiosas. Esa parte me interesa muchísimo, pero de ahí a aceptarlo todo como magnífico, pues no, no, porque algunas de ellas son religiones y algunas de ellas tienen, muchas de ellas, estructuras tan, tan, tan cerriles y tan cerradas como la cultura cristiana, católica, musulmana, judía de Occidente. Así de claro. Pero parece ser que la gente como que no la acepta. Y como yo estoy cuestionando la autoridad, por eso os pongo este ejemplito. Se habla de responsabilidad, pero es una responsabilidad externa, dependiente. Nunca se habla de tu responsabilidad interior, de la verdad, la del no, la de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ser responsable, ser responsable. Vosotros lo habéis oído mil veces, yo también, mil millones de veces. Pero responsable hacia quién? ¿Hacia ti o hacia el sistema? ¿Hacia la tradición? ¿Hacia los prejuicios? ¿Hacia el orden de amigos? ¿Hacia la empresa? Responsable. No, responsable tienes que ser tú contigo. Con tus principios, con tus valores, con tus opiniones, con tus criterios. Responsable de hacer los demás es ser un jaimito. Un jaimito. La autoridad. La autoridad, tú. Responsable tú de tus actos, de lo que tú aceptas y no aceptas. Nos apegamos al clientelismo, al trabajo, al progreso, bajo el amparo del miedo y nunca de la libertad. Discrepar siempre va de la mano de dame la solución. Afrenta a la búsqueda. Golpe de mano del instructor. Miedo. El que no da resultado tiene que dar explicaciones. Repito, nos apegamos al clientelismo, al trabajo, al progreso, bajo el amparo del miedo y nunca de la libertad. Discrepar siempre va de la mano de, en el mundo empresarial, por ejemplo, dame la solución. ¡Ja! Tócate los huevos. Afrenta a la búsqueda. Lo estás defendiendo. O sea, tú preguntas, estás buscando, pero como no tengas la solución, lo que tienes es un problema. Es un golpe de mano del instructor. El miedo. El que te amenaza. El que no da resultado tiene que dar explicación. Hay que joderse. El que no da resultado, hay, tiene que dar explicación. Pero claro, es unidireccional. O sea, tienes una autoridad. No es bidireccional. No es que tú le puedas preguntar al que se toma ese poder, ¿te aplicas tú lo mismo? No, eso no. Eso no. ¿Te aplicas tú lo mismo? No. Entonces, la autoridad. El concepto de autoridad. El que no da resultado tiene que dar explicación. Pero, ¿quién es el que se arroga el derecho a imponer esta máxima? El que maneja tu vida con el miedo. Con el miedo que te despidan. Con el miedo a no ascender en un puesto laboral o político o lo que sea. Y así todo. En las relaciones, en la fe, en las creencias, en la educación. Elegir una de mil veces equivocarse y saltar. Qué pena que no nos enseñen a ser independientes, no dependientes. Qué pena que nosotros tampoco enseñemos la independencia. Y así aceptamos, por ejemplo, las religiones teocráticas que no respetan la igualdad, que no permiten el acceso del otro género, femenino. Aceptamos que las tapen, que las cubran, como los musulmanes. Aceptamos que las que nos maten, como Francia estos días. Aceptamos que nos digan cuál es el concepto de familia dictado por unos incapacitados para unir familias que no permiten el matrimonio y seguimos pensando en Dios, en su Dios justo y liderado por traidores al amor y al libre albedrío. Este tema es peculiar porque seguidores de religiones hay muchísimos. Es más, algunas son estados. Pero aceptamos las creencias, la autoridad. Aceptamos su autoridad. Aceptamos tener un mediador entre nosotros y supuestamente Dios. Si yo quiero hablar con Dios, vamos a hacer un supuesto, ¿por qué tengo yo que pedir permiso a un cura? O a un mamometano. Si yo quiero hablar con Dios, hablo con Dios. ¿Por qué? Pues mi cojones. La explicación es cero, ninguna. Mediación, cero. Curso para hablar con Dios, cero. Cero. ¿Por qué? Porque yo quiero. Punto final. Pero claro, llegar a esa conclusión es como que se ponen nerviosos todos con todo lo que han hecho culturalmente por el mundo. ¿Vale? Pero seguimos y así aceptamos ideologías sanguinarias y despóticas como la comunista y las defendemos y las dotamos de medios igual que las monarquías y nos damos golpes en el pecho de patria o muerte o de democracia donde unos son especiales y otros especialmente borregos y seguimos. Y sí, en el tema político es brutal. O sea, la fábula de la autoridad sigue el comunismo, se acabó el nazismo, se acabó el fascismo. Bueno, en países democráticos, ¿no? Lo otro no, pero en democracia es como fascinante. Pero seguimos, 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 seguimos y no pasa nada porque los muertos son otros, la autoridad, la autoridad. Oye, pues oye, no pasa nada, oye, no pasa nada. Entonces dices, bueno, pues nada, le damos autoridad. Entonces, en democracia pues tenemos supuestamente estados igualitarios, pero no hay igualdad porque en momentos, por ejemplo, como el COVID, lo que hay es desigualdad, donde una clase política se puede subir el sueldo y los que no son funcionarios o trabajadores públicos, pues se quedan sin trabajo, pasan con ERTE, mientras que los funcionarios públicos siguen cobrando. Igualdad es igualdad. Horarios laborales distintos, diversos. ¿Por qué existe el negro en las estructuras empresariales privadas y no existe lo público? Porque puede, ¿eh? ¿Por qué trabajan horas extras mucha gente en el mundo empresarial y ahora más todavía para mantener su trabajo? Pues porque sí, si es que es así, igualdad, igualdad es igualdad. Los otros son, pues eso, una autoridad impuesta que no nos interesa tampoco cuestionar, porque si nos interesase cuestionar, tomaríamos medidas, pero no las tomamos porque nos resulta más fácil el SOMA. El SOMA. El SOMA. Lo mismo en el trabajo y las empresas, en las riquezas infinitas de unos cuantos a los que alabamos por donación más allá de la mano de obra esclava que utilicen. No pasa nada, la autoridad, estamos ciegos, la autoridad, qué maravilla. El miedo, la promesa de un más allá que nos cuentan humanos vivos, iluminados, hablando de lo que nos espera después, seres, personas que están aquí en la tierra y parecen tener una puerta al club de los iluminados donde saben qué viene después, cuál es tu karma, qué te va a pasar y sobre todo, sobre todo, enseñarte y convencerte de que el dolor es aceptación y la psicología positiva la solución a tus pobrezas, el desapego, todo un arte de convencer, la autoridad. Tiene huevos, tiene huevos, porque es que es una cosa, la promesa del más allá en estas épocas, en este desarrollo súper, súper, súper espiritual que tenemos y de control de las emociones y de inteligencia emocional donde le damos todo a una serie de personas que de repente nos cuentan y nos educan cómo tenemos que tratar nuestras emociones, qué hacer, pero sobre todo, pero no para que te preguntes, sino para darte la solución. Es como, ¿quiere ser millonario? Yo soy un pobre mierda, pero tú quieres ser millonario, yo tengo un curso de millonario, yo corro dos mil pavos, pero yo tengo un curso para que te haga millonario, porque tú no eres millonario y esas cosas que dices, ¿será posible? ¿será posible? Y no entremos ya en el tema de esto de la espiritualidad, del autoayuda, de la meditación, del yoga, de la parte tántrica. Un segundo que vamos a apagar esto porque esto es terrible. Cállate. Donde te están hablando de la otra vida, gente que está en vida, o sea, pero tú eres un ser que ha tocado, o sea, es que es acojonante, pero no lo mamamos, pero eso igual está en la fe. En la fe. Esa necesidad del autoengaño, de dejarnos ordenar la autoridad, y nos lo queremos todos. Nos lo queremos todos. Pero de un gurú sale una rama de gurús, de la rama de gurús salen los hijos de los gurús, luego en la organización se pelean para ver quién quiere ser el gurú, el gurú se divide en dos asociaciones de gurús, queremos ser la eternidad, pero nos repartimos las cenizas de Gandhi, cosas así, y sabes que estamos todos la autoridad. Pero seguimos ahí, seguimos, seguimos así. Lo mismo ocurre en las corporaciones, donde el ente se apodera de tus gustos, de tu estilo, de tu norma, para sustituir tu vida por el beneficio y la comunidad, es decir, por la empresa, teniéndote en soma durante el trabajo y después del trabajo, diciéndote cómo sonreír, qué comer, cuánto ejercicio hacer, evitándote la pregunta de qué va esto. Las empresas de hoy en día, con este nuevo rollito de la sincronía y la armonización, armonía, se atreven a todo. Montitud de empresas, tú tienes tu teléfono y fuera del área laboral tienes 40 grupos de WhatsApp tocándote los huevos, porque tienes que tenerlo. Porque tú imagínate que tú decides no tener teléfono en tu vida. ¿Por qué? Pues estás en tu libertad. No tengo teléfono. Me escribe por mensaje. ¿Qué pasaría? Ah, pues nada, que no tienes teléfono. Pero no, se trata de crear entornos armónicos, nada críticos con lo que se hace, cómo se hace y con las imposiciones que te dan. La autoridad. Pero esto es así. Esto es así de antes, pero ahora estamos llegando a puntos fantásticos, donde la psicología positiva está llegando al punto donde la empresa es tu familia, tu casa. Tu familia, tu casa. La autoridad es larga y todos la sufrimos y aplicamos. Tiene escalas. Escalas incluso para los que se consideran poderosos. Siempre hay alguien con más de algo que tú. el juego de los avalorios sería más bien hacernos la pregunta de si queremos participar en esto o bien entender lo que trae participar en esto. ¿Quieres participar o quieres seguir en el juego? Por lo menos tenlo claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué te ocurre? Si quieres ser parte del sistema o no. Y si quieres ser parte del sistema, pues reconócete. Nos dicen cómo comer, cómo pensar, cómo controlar y diversificar nuestras emociones. Qué beber, qué contar, cómo tener éxito, qué comprar, qué gastar, qué es la belleza. Pero nadie nos dice ni nos habla de ahorrar, de que el trabajo ha de ser un subordinado de la vida. Repito, de que el trabajo ha de ser un subordinado de la vida. Repito, de que el trabajo ha de ser un subordinado de la vida y no al revés. De que en democracia no puede haber privilegios. De que fe y creencias son libres albedrío y igualdad y no ceguera. No, eso no. Se busca una versión única del ser humano. Se impide el auténtico, una hipogresía, hipogresía, donde todos sabemos qué ocurre, pero cambiamos de cara según dónde estemos y que esté en juego el arte de la adicción y el miedo. Interesante, ¿eh? Nos dicen qué pensar. Para tratarnos el dilema que nos provoca la autoridad, a unos los medican, a otros se automedican, convirtiéndonos en prosélitos de la solución. Es decir, no me pregunto, yo he probado la pastillita, yo te digo lo que tienes que hacer. Chico, mira, estás deprimido, toma, tú no, no te preocupes. ¿Para qué ponerte triste si te ha pasado algo? Óbvialo, tú sigues, sigue, o sea, tú sigues, sigue, es mortal. Otros se medican y siguen religiones y sectas. Otros se funden en la neurociencia y además se medican, tienen fe y hacen cursos de aclaramiento emocional con solución incluida. En algunos casos exagerados, se llega hasta la visión del más allá en una píldora común que comparten tanto la farmacología como la meditación autoritaria. Dependiendo de la dosis de soma que tomes, puedes ver unas cosas o otras. En fin, todo son órdenes. Bien vestido en el trabajo, vida holística y preocupada por la tierra, comida sana, buena posición para sentarse en meditación, respiración, medida, 1, 2, 3, 4, exhalas, 1, 2, 3, 5, inhalas. Cero crítica, dame soluciones y no problemas, estate dispuesto 24 horas, teléfono encendido, cumple objetivos, imposición de objetivos que nunca se pueden lograr, excelencia impuesta por unos psicóticos del beneficio, incapacitados, sin dopaje, para entender la vida fuera de sus entornos de poder. Y lo mismo a escala menores, algo así como al que someten sacará su furia sometiendo a otros y así sin parar. Toda una locura la autoridad, cuestionar la autoridad, cuestionarte a ti, cuestionarte si tú ejerces la autoridad sobre otros y por qué lo haces, cuántas cosas tragas y no tragas, esa dualidad de que en la empresa te encontraba una cara y aquí tengo otra, pero esto es muy común, la misma empresa, el nuevo empresario que te está ganando excelencia, 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 curso, formación, ahora meditar, meditación para la productividad, ahora un curso de esto, ahora un curso de vino, ahora un curso de moniatos, que puto desastre. Pero todo lo demás es un puto desastre. Donde se habla mal, se grita, se ningunea, pero no, tú tranquilo. Conductas inaceptables. O sea, la vida va por un lado en tu vida y la vida en tu entorno laboral o en tu entorno familiar va por otro lado. O sea, que puedes tener una miríada de posibilidades en las que dices, bueno, yo no soy ninguno de quien yo soy de verdad en ninguno de los sitios. O sea, premio, la autoridad. La autoridad, tratar el síntoma y nunca curarlo. Pues no queremos ser. Eso sí, estamos llenos de derechos. Derecho al ocio, a las adicciones, derecho al consumo, cualquier derecho que nos han vendido como Soma velando el ser y convirtiéndonos en autómatas. No hay nada que defendamos más que es nuestro derecho a comprar, al ocio. No, no, no. Yo llevo una semana de esas que, uff, qué estrés, me pego, es una semana, me olvido todo, y luego otra vez. Porque no te aguantas. Pero bueno, la autoridad. No tienes autoridad ni sobre ti. Porque aquí lo importante es tener autoridad sobre ti. Decidir qué. Por lo menos preguntártelo. La autoridad solo acaba cuando reconoces a qué y a quién le das poder. Reconociendo lo que eso trae y supone. Entonces y solo entonces se es. Lo demás es ocio amnésico. Y bueno, chiquitos, con esto acabamos hoy la charlita de autoridad. Podéis verla como os dé la gana. La intención es preguntar. Preguntarme. Yo también. Yo los vídeos los hago para vosotros y para mí. Me escriben como para preguntarme. La solución perfecta no existe porque vivimos en sociedad. Lo que sí que existe es la decisión de cada uno de reconocerse y saber qué y ser valiente y saltar como la foto que tengo puesta ahí en mi Facebook y en mi página web del pájaro pequeñito que salta de un tronco y que se tira para ejecutar su primer vuelo. Pues eso es lo que hay que hacer. Volar. 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 Y cuestionar la autoridad. Bueno, chiquitos, os mando un abrazo fuerte. Martes hemos empezado la semana muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.